Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con tu amigo tu mami, con toda mi chale Y ando de pecho a loco Baje con un flow nuevo pa' a venir hackear Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Y ando de pecho a loco Que Dios me libre de volver a otro lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Hoy con la fama, ahora hay caena Viña colada, no tengo pena Hoy con la fefe, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena La mambo violenta sin el problema Que fácil te lo vienes así Baby, sí, one, two, three Mira, que fácil te lo vienes así Estamos dos más, mira esto pa' ti Mira, que fácil te lo vienes así Baby, sí, one, two, three Mira, que fácil te lo vienes así Estamos dos más Yo ando de pecho a loco Baje con un flow nuevo Está joven y hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Yo ando de pecho a loco Que Dios me libre de volver a otro lado Yo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Coronado, yo Ella es súper exenta porque es una resineta Te distrae y yo te levanto por la derecha Ella es súper exenta porque es una resineta Ey, ey Te distrae y yo te levanto por la derecha Te distrae y yo te levanto por la derecha Y tú te levanto por la derecha Algo Todas las horas Tras la hora Todas las horas Después, otro día Casi las horas